¡Muy buenas a todos fumaderos! Bienvenidos a un nuevo video al canal de Kiki Bueno, como estáis viendo ya en el fondo de la pantalla vais a ver como se va desintegrando FIFA 14 en el canal como se va desintegrando mi equipo, mis jugadores, mis cartas de FIFA 14 y bueno, cabe recordar en este FIFA 14 pues muchas cosas, ¿no? que han pasado como muchas cosas buenas y malas, ha habido de todo un poco como cuando me robaron, fue algo muy triste, me quedé sin blanca y me quedé sin nada, sin cartas, sin jugadores, me quedé a cero pero luego la suerte me devolvió lo que era mío, por así decirlo, entre comillas, ¿no? porque cambié de cuenta, cambié de cuenta y me fui a otra cuenta nueva me creé una cuenta cuando estaban regalando los 5 sobres del quinto aniversario de Ultimate Team y resulta que uno de los sobres pues me salió Ibra y móvil, ¿no? entonces decidimos hacer a Ibra asando y seña del canal, ¿no? como un icono para el canal, ya vais a ver el banner cuando acabe la desintegración de mi plantilla, ¿vale? de FIFA 14, vais a ver el nuevo banner, vamos a dar la bienvenida a FIFA 15 y a ver si os gusta, pero bueno, esto vamos a dejarlo ahí tengo que agradecer a FIFA 14, pues muchas cosas, la verdad es que no ha sido un juego para recordar en sí espectacular, ¿no? ha sido un juego de nueva generación, empezamos en Play 3 y a los dos meses estamos ya en Play 4 y la verdad es que no ha sido un juego que recordemos por su dinámica, ¿no? porque ha sido un juego que me ha enfadado muchísimo, me ha sacado lo peor de mí estos centros que casi siempre acababan en gol, jugadores muy pequeñitos que remataban a gol como por ejemplo Rubén Castro, como por ejemplo Pato, como por ejemplo Kun Agüero, ¿no? jugadores como Kun Agüero de alto, no son muy altos, o incluso Messi que estaban defendidos por Sergio Ramos o un Thiago Silla pero nada, no había manera si el centro, si el jugador llegaba al extremo a centrar bien casi siempre acababa en gol entonces todas estas cosas, estos goles en el minuto 90 todas estas cosas raras que cuando dices, cojones, ves que a veces parece que eres bueno, ¿no? dices, estoy jugando bien, soy bueno, que bueno soy, marco goles, vamos a jugar a goles de pollito a golazos de tiro de calidad, tiro lejano, lock shot y de repente eres malo, de repente eres malo, pierdes contra equipos malos te pasa el barbo y te atropella, te da con el tribo de la cara y te hacen goles de avanzada, de cabeza, de tacón, como sea y de repente pierdes la alegría del juego y dices, pero ¿cómo cojones si yo antes de que he ganado por golear y he jugado con Los Ángeles ahora ¿cómo cojones me golean y pasan por encima mía? pues esto es FIFA 14, chicos, esto es FIFA pero tengo que agradecerles muchas cosas a FIFA como porque, por ejemplo, cuando yo empecé en FIFA 14 apenas tenían otros mil, tenían 500 suscriptores y ahora, fijaos chicos, estamos a punto de llegar a los 12 mil eso gracias a vosotros y gracias a parte de FIFA 14 bueno, ya estamos viendo como Ibrahimovic se va echando este equipo se va a desintegrar va a decir adiós, nos vamos a quedar en blanco esperando a ese nuevo FIFA 15 que nos tiene de ilusión pero, como iba diciendo chicos, ahí está ya se ha ido Libra ya no queda nada de FIFA 14 pero hay algo que FIFA 14 me ha dado y creo que va a estar ahí siempre es como un... toda esta gente que he conocido gracias a vosotros, porque sin vosotros no mi canal no hubiera sido un poco grandecito y no habría podido llegar a conocer a gente tan grande como los de la Juul como toda esta gente que está en equipo no voy a decir nombre porque luego siempre se olvida alguno y se molesta, como es el caso mío, ¿no? no voy a dar nombre, pero sí quiero hacer mención a todos, ¿no? y la verdad es que eso es en parte lo que me ha dejado FIFA 14 ese buen sabor de boca y esa amistad que hemos hecho en YouTube, ¿vale? por Twitter, por Sky, hablando día a día y amistad que vamos a consagrar en la Madrid Game Week que ahí espero verlo a todos, a la mayoría de vosotros pero bueno, FIFA 14 se va, se marcha, deja el canal deja de existir para nosotros o para mí y damos bienvenida a nuevo FIFA 15 ahí estáis viendo el logo el logo que le hemos puesto ya hoy para FIFA 15 obra de Ult, Reat, ¿vale? Ulruet, no me acuerdo bien, Reat, Ulruet, Ulruet, sí es un gran crack, es un pedazo de GFX me ha hecho este pedazo de logo para darle la bienvenida a FIFA 15 que ya se viene la demo mañana o pasado tenéis el primer vídeo de FIFA 15, mis impresiones y tal que me ha parecido y ahí estáis viendo mi nuevo banner, chicos, espectacular ahí estáis viendo lo que voy a traer al canal pack opening, plantillas, series lo tenéis todo FIFA 15 Ultimate Team, la leyenda continúa la leyenda Ibrahimovic es mi deseo tener de nuevo a la móvil de FIFA 15 y esperemos que no sea tan chitado como este FIFA 14 no Ibrahimovic en sí, sino el juego dentro que atabas por centro y rematas a gol o tiros cruzados o tiros de calidad casi siempre dan gol esperemos que venga un poco más a acorde a lo que hace el fútbol en sí, ¿no? el fútbol real y nos dé esas alegrías este FIFA 15, estamos esperándolo muy, muy, mucho con los brazos muy abiertos ¿y qué se va a venir de FIFA 15? ¿qué se va a venir? pues mira, se van a venir pack opening se van a venir plantillas baratas, caras espero que caras para eso se pillen la moneda, ¿no? pero bueno, ya sabéis que tenéis un FIFA.co en la descripción por si queréis comprar boleditas de FIFA 14 y FIFA 15 cuando salga pues estaréis en la descripción todo lo que se sale el tutorial y todo dicho esto chicos es hora de ir terminando espero que muchos os preguntaréis qué pasará con la serie del bicho es que ya se queda en FIFA 14 la voy a traer seguramente en FIFA 15 si no es con el bicho al principio la haremos con otro jugador también de renombre vamos a traer pack opening los pack opening se van a venir desde primera hora vamos a ver la verdad es que lo estoy pegando con mucha ilusión ese pack opening es que FIFA 14 me ha salido me ha salido a Ibra me ha salido a Messi en un pack en un sobre me ha salido jugadores espectaculares espero que este FIFA 15 sea igual o que al menos lo mismo y no tengo nada más que decir chicos muchas ganas de que salga la demo que sale creo que mañana pasado y la verdad que muy ilusionando por este FIFA 15 FIFA 14 ya sabéis que quedó atrás nos ha enfadado mucho incluso se ha llevado un mando por delante un mando de la Play 4 si que se paró el 60 pago si de estas veces que vas ganando y de minuto 90 te hacen un gol de corner y de minuto 91 te hacen un gol de KSI o un gol de 100% pero como cojones que iba yo ganando y de repente no se va a talear bueno pues todo eso queda atrás bienvenidos FIFA 15 bienvenidos de nuevo al canal lo que nos veis mandaros nuevamente un saludo deciros que estáis todos invitados a suscribiros a esta nueva aventura a la leyenda continúa nuestra meta será conseguir a Ibra y lo vamos a conseguir con vuestra ayuda todo es posible en FIFA 15 un saludo me despido dejar vuestro like que ayuda muchísimo que viva el fútbol y hasta la próxima chao chao